Se realizó la primera mesa regional de economía circular 2024 del Valle, que contó con la participación de todos los actores para el fortalecimiento de este tipo de proyectos con los que se busca darle una segunda vida útil a los residuos aprovechables. Estamos haciendo en el relanzamiento varias acciones que nos hemos comprometido y sobre todo en unas líneas muy importantes lo que es la parte de economía circular y sobre todo en la parte de proyectos y en la parte de motivar al empresariado y sobre todo en el manejo de los residuos que hoy por hoy tienen las empresas y sobre todo en la zona industrial de nuestro departamento. Este tipo de proyectos le apuestan a mejorar las condiciones ambientales del departamento y también impulsan al desarrollo económico. Cada vez es más importante que el gremio empresarial se sume a todos estos esfuerzos que vienen desde obviamente el sector gobierno, el sector educación y pues obviamente el sector productivo tiene que hacer parte. Esta mesa regional tuvo la participación de la Gobernación del Valle, la Alcaldía de Cali, INSIVA, CBC, Univalle, Propacífico, el SENA y la Cámara de Comercio.